¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscar? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las 5 de la tarde, besame Dios, como me impuesta a dejarme y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte, que hoy nos fuimos con la esperanza, porque con lo que nos queda de los odios te arrogan la pasión, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido. ¿Cuántas veces quise hacer movimiento? Y me quise por amar demasiado, no se sabe donde, como ni cuando, no se nos está mirando, no sabroso, parece tanto saberlo, que tú me la busco que fueras, pero hoy en la razón de mi, no hay amados en el caso que soy, una mujer que en el mundo hizo todo lo que tú, no me olvides que se usa, pero es lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido, es lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, es que yo he querido en la vida lo que más, ¡A verlos, por amor que entramos, pero hoy ya no es sonido, no vamos a invernar! Que soy, por amor que hay en el mundo, y por todo lo que puedo, no te olvides, no sé, no te olvides, no sé, lo que más, querido en la vida, lo que más, 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 lo que más ¡Suscríbete al canal!